El cuadro verde y blanco pasaría 22 años sin conseguir un título hasta que llegó el conjunto que dirigió el pecoso Castro y tenía al queridísimo Miguel Calero en el arco. Aquel equipo logró levantar la copa por fin en Colombia después de una larga ausencia de títulos en las vitrinas, aquel 1996 todavía recordado.